Hola, bienvenido. Bienvenidos a Sin Máscaras, al primer programa de este tercer season que está para matarse. Llegamos nuevos, nuevos, completamente nuevos, llenos de energía, de positivismo. Ya saben, positivismo, sin eso no funciona nada y llenos de belleza. Yo rodeado siempre de belleza, como la que tengo aquí al lado, Lisandra. Hola, mi amor. Dame un beso y un abrazo. Pero son de verdad. Así es. Así es. Gracias, Raúl, por invitarme a esta nueva temporada. Ya los extrañaba a todos. Me han escrito por las redes sociales preguntándome dónde estábamos metidos. Aquí estamos. Nuevos, venimos con todo. Venimos con artistas, venimos con energía, con deporte, con comida, con tantas sorpresas. Que ustedes no se imaginan. Pero yo no quiero adornarte solita. Yo no quiero quedarme así, quedarme tan aquí, tan... La única florecita, no. No, 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 no. Vamos a traer a una hermosura. A ver, preséntamela, Raúl. A ver, te la presento de mil amores. Es colombiana. Gracias a Dios, una colombiana conmigo. Y no solo colombiana, caleña. Ah, qué rico. Reina, empresaria. Reina, pero qué rico. Madre, o sea, tenemos una mujer maravilla, otra mujer maravilla que es sin máscara. Y ella es... Paola Cácer. Ay, qué lindo. Bienvenida. Gracias por esa bienvenida. Qué beso. Beso. Bueno, a ver, me comprometiste mucho con eso de la mujer maravilla, con la capa. Dios mío, es que de verdad... Ya no me la puede quitar. No, no, ya no me la puedo quitar. Yo pienso que todas las mujeres somos mujeres maravillas. Así es. Algunas veces tenemos que dejar la capa. Algunas veces, porque de verdad que nos agotamos. Tenemos muchas tareas, muchos compromisos. Damos nuestro máximo esfuerzo, pero bueno, aquí estamos las mujeres empoderadas. Para llevar esa mujer en alto. Y muchas gracias de verdad por esa bienvenida. Estoy feliz de hacer parte de este equipo. Ay, estoy, no sé, estoy entre colombianos. ¿Qué pasa? Qué maravilla, qué cuota. Imagínese, si tú estás feliz, hasta estoy gagueando. Si tú estás feliz, imagínese cómo me siento yo. ¿Cómo me veo? Bellísimo, ¿no? Bellísimo. Con estas dos bellezas, ¿cómo me voy a ver? ¿Sabes qué es lo lindo? Que la felicidad y la buena energía se contagian. Bueno, y sin más preámbulo, ¿por qué no le decimos a la gente lo que tenemos hoy? Y no nos vas a decir la afirmación primero, Raúl. Te la voy a decir, eso iba, eso iba, eso iba, eso va. La gente te extraña. Bueno, Paola, para que sepas que siempre comenzamos el programa con la afirmación, pero me tienes tan nerviosa, de verdad estoy nerviosa para que tanta belleza, yo sé que soy pájaro. Soltemos por favor esa afirmación para que arranquemos con pie derecho. La afirmación hoy está espectacular y es así de chiquitica, yo soy, yo soy. Cuando usted dice yo soy es porque usted está confirmando lo que quiere ser y la meta que tiene puesta en su cabeza, yo soy, yo soy Raúl Muñoz sin máscaras, tú eres lo que tú quieres ser, así que facilita, no se olvide, yo soy. Entonces, en los preámbulos, ahora sí, vamos a mostrarle a los televidentes lo que traemos en el programa de hoy. Vamos. Y ahora sí, ahora sí, a lo fuerte. Con el tema del día, los buenos comienzos, pero esos buenos comienzos pueden ser de todo tipo, esos buenos comienzos son en el trabajo, en una experiencia laboral, pueden ser en el amor, pueden ser en donde más. Cualquier clase de comienzo que tenga la gente en cualquier ámbito, en cualquier situación. Un recuerdo de un nuevo comienzo que nos haya marcado. Exacto, de una etapa de tu infancia, de tu niñez. Bueno, yo creo que de toda mi vida hay muchos nuevos comienzos que me han marcado y han hecho la persona y la mujer que soy el día de hoy, porque yo creo que de eso estamos hechos cada vez que avanzamos, de nuevos y nuevos comienzos. Cada día es un nuevo comienzo, pero si tengo que señalarte solo uno, creo que me voy a quedar con el nuevo comienzo cuando me vine a este país, desde Madrid, ni siquiera cuando salí de Cuba a Madrid, porque creo que me fue más fácil. Me voy a quedar con el nuevo comienzo de cuando me vine a Miami. Yo entré a Estados Unidos por New York, estuve tres meses allá, allá estaba con mi familia, creo que justo el nuevo comienzo de cuando llegué a Miami, luego de esos tres meses. Empezó la pandemia, tuve que rentarme un efficiency, luego me fui a vivir con mi cuñada, que todavía no era mi cuñada, la amo, la adoro, me abrió las puertas de su casa, casi ni me conocía, me recogí en su casa, viví ahí seis meses y ahí empecé a entender un poquito cómo se movía Miami, que es muy diferente, muy agresivo para lo que yo estaba acostumbrado en cuanto a trabajo, en cuanto a manera de socializar, todo fue bien fuerte y en medio de la pandemia. Entonces, bueno, me voy a quedar con ese nuevo comienzo que creo que me hizo una persona más fuerte, más independiente, me hizo agradecer y entender que familia a veces es la que escogemos y la que no encontramos. En esta oportunidad mi familia también me ayudó, pero tuve gente hermosa aquí en Miami que no conocía de nada y me brindaron la mano, entonces, wow, me quedo con ese. Espectáculo. No sé si ustedes comparten esta opinión conmigo, pero un buen comienzo no significa que todo esté perfecto. No. Porque es que yo pienso que un buen comienzo también es la oportunidad que te dio de evolucionar, de cambiar y de crecer. Así es. Porque creo que en esa etapa también sufriste. Claro. Los buenos comienzos también dan ansiedad, dan mariposas en el estómago, hay pérdidas, hay despojos, entonces yo creo que los buenos comienzos son muchas experiencias. Y es como un mensaje para toda mi gente inmigrante que llega acá, a mí me pongo sentimental, perdón. Para toda mi gente inmigrante que llega acá, yo sé que muchos, no solo cubanos, no quiero llevarlo a los cubanos, aquí hay inmigrantes de toda Latinoamérica, para todos esos inmigrantes que llegan a esta ciudad o a este gran país. Muchos llegamos sin nada de dinero, muchos llegamos con millones de esperanzas. ¿Es fuerte? Sí, pero vale toda la pena, porque todo el esfuerzo que hagas va a ser un futuro mejor para ti y para tu familia. Así que levántate cada día y échale ganas. Espectacular, así es. Un buen comienzo. Bueno, yo quisiera escuchar tu historia. No, 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 yo quiero la tuya, de Colombia divina, espectacular, a mudarte aquí a la ciudad de los sueños, al país de los sueños. Sí, muchos buenos comienzos. El primero que se me viene a la cabeza, de pronto, es un buen comienzo que tuve con mi relación, con mi esposo, con quien ya llevo 20 años de matrimonio. ¡Guau! Un aplauso para él. ¡Guau! Un buen comienzo, al principio fue difícil, él venía de una relación un poco compleja, pero bueno, salimos adelante los dos y aquí estamos, 20 años con una relación fuerte, con una camaradería, con una hija de por medio, entonces bueno, eso me remota mucho como un buen comienzo. Yo creo que también un buen comienzo que ha sido difícil fue, yo lo, yo trato de hacer esta relación y es como haber arrancado un árbol, trasplantarlo y llevarlo a otra tierra. Así es. Yo creo que te pasó igual, ¿no? Así es. Con tu historia. Venía de Colombia, cogieron ese arbolito, lo arrancaron así un poco a la fuerza, lo trasplantaron en Estados Unidos, me tocó echar raíces, empezar desde cero, pero me ha dejado muchos aprendizajes. Así es. Muchos aprendizajes, creo que ha sido lo mejor que me ha pasado, mira esta gran oportunidad que se me aparece después de ocho años de haberme venido de Colombia. Siempre quedando con lo positivo, claro que sí. Entonces me quedo con lo positivo. Así es. Y tú, Rabú, Rabú. Eso es todo, lo único que tenemos que ver son las cosas lindas, como dices tú, y ver lo positivo, no veamos lo negativo, qué pereza. Hay tanto que hacer y tantas cosas lindas que ver y como decías tú, tanta gente hermosa que se llaman ángeles que se le presentan a uno. Bueno, entonces la situación mía aquí fue, el comienzo fue en este programa. Es verdad. Así, esto es un comienzo para mí espectacular. Adoro el bullying que me hicieron y adoro, porque no, 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 de verdad, me hizo más fuerte. Si ustedes toman ese lado, ese bullying, cuando estás aprendiendo, cuando estás comenzando algo, por el lado que es, te va a hacer más fuerte, te vuelve, pero así, como invencible, como me siento yo. Como se dice el dicho popular, y es que lo que no te mata, te hace más fuerte. Exacto. Yo creo que el secreto está, como dice Raúl, y eso también tienes que construirlo y trabajarlo, porque, claro, es un proceso de entender a no quedarte con lo malo, pero señores, de cada situación, cuando aprendes a quedarte con lo bueno, cuando te sientas en tu casa y dices, ay, lloré, o esto me pasó, pero qué bueno saqué de esto, oh, saqué esto, señores, la vida te sonríe y todo coge color. Entonces, de todas las situaciones, siempre buscan que haya algo bueno. Siempre de las cosas malas, saquen lo bueno, que sí hay una cosa buena, y es el aprendizaje. Así es. Exacto. Bueno, vamos a desarrollar el tema del día durante el transcurso del programa, pero vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos aquí en Sin Máscaras. Ya nos vemos. Bueno, y aquí en Sin Máscara retomamos este programa con música, con un talento completamente espectacular que está pegado en toda Latinoamérica y es un éxito total y comienza su gira aquí en Estados Unidos. Así es, mi querido Raúl, y allá tenemos nada más y nada menos que a nuestra nueva conductora, Paola Calle, con un artista que se está robando todos los corazones, Jason Jiménez. Estoy en este momento con uno de los mayores exponentes de la música regional colombiana, él es Jason Jiménez. Jason, bienvenido a Sin Máscaras aquí desde Miami. Hola, mi amiga. Paola. Sí, Paola. ¿Qué más, Paolita? Bien o no? Paola colombiana. Yo perfecto, excelente. Estoy feliz de tenerte aquí en nuestro programa. Vienes con una gira maravillosa que se llama Invencible Tour y bueno, con el nombre solamente ya uno se descreza. ¿Cómo te trata Miami y qué nos vas a traer ahora en esa gira? Paolita, muy bien, feliz de estar aquí contigo, feliz de estar en Miami, me gusta estar acá. Siento que es una ciudad de puertas abiertas, de oportunidades, de Soya también, ¿no? Donde puedes encontrar como todo, entre trabajo, entre estrés y entre vacacionar y tiene de todo. Sí, tiene de todo, un poquito. Pero bueno, esa gira va a ir, me imagino yo, a diferentes ciudades, como para que vayamos antojando al público que está bien emotivo de verte. Bueno, esta es mi quinta gira por Estados Unidos, la quinta vez que venimos, cada año tratamos de venir, estaremos en doce ciudades, comienzo en Tampa, el 5 de octubre, el 6 en Orlando, el 7 estaré en Miami, ya la siguiente semana es Boston, Nueva York, New Jersey y la siguiente semana de arriba ya voy a Connecticut, Seattle, San Jose California, Los Angeles, Dallas y ahí me voy acordando. ¿Y qué se toma, Jason, para poder estar con buena energía para doce ciudades? Yo lo vi por ahí con un tintico, me imagino, con un pecesito. Guar, con puro guar, ¿y café colombiano? No, mi amor, la verdad, bueno, ya hay una costumbre también, ¿no? Yo trabajo bastante en Colombia y en el mundo, este fin de semana voy para Perú. Guau. Si nosotros hacemos casi todo Latinoamérica, entonces ya no me da tan difícil, normalmente tenemos veinte, veinticinco shows mensuales ya, ahí callo. ¿Qué trae de especial esta gira? Pues primero que vengo yo, ahhh. No, pues obviamente viene un paquete completo, pero me imagino con algo de novedad, porque sé que estás también lanzando un nudo sencillo que se llama Vete. Muchas cosas, primero los lugares que vamos a visitar, son lugares especiales que tienen todo para que la gente pueda estar cómoda, con tranquilidad, con sus buenos parqueaderos, en unos sectores privilegiados, chévere, interesante. Estamos tratando de verdad de no hacer discotecas, de no hacer donde te empujen mucho. A comer despacioso. Sí, porque la gente realmente se lo merece, no solamente acá, realmente ya a nivel nacional, internacional, donde nos presentamos, tratamos de que los escenarios tengan las comodidades y las necesidades básicas para estar cómodos, ¿no? Viene mucha música nueva, he lanzado como cinco canciones este año. Me encanta el amor, soy aventurero, con el corazón, y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. ¿Te metes de lleno en todo el cuento de la canción? O sea, es decir, tú la cantas, pero también la compones, te metes en el tema de los arreglos musicales, quizá en medio del video le puedes decir al director, oye, me gustaría una toma así, o sea, Jason, ¿se mete de lleno en todo? Bueno, yo soy compositor, he escrito todas mis canciones, esta no es mía. Ok. Es como la quinta canción, que no es mía de las que yo canto, de resto todas son mías. Entonces, de hecho, la escribió un muchacho humilde por allá del Casanare, Julián Rocha. Qué lindo, qué lindo darle la oportunidad. Me la cantó en un restaurante y me gustó, y después me la envió. Así nació. Segundo, me encanta tu chaqueta camisa. Gracias. Muy hermosa. Está linda. Y tercero, sí, ese es uno de mis problemas. Yo soy un líder, y los líderes, soy signo leo, quieren estar en todo. Controlar. Tratar de controlar. Yo no soy tan controlador, soy más supervisor. Ok. Yo delego y tengo confianza en la gente, y si te digo, yo no me le meto en el trabajo a los demás. Pero, en cuanto a la música, sí soy muy exigente. Siempre estoy encima de lo que estoy haciendo, tiene que quedar full. ¿Qué te pone nervioso? Tú, ajá. Ay, Dios mío. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo así? ¿Cómo lo hice? Seguramente eso se lo dice a todas las niñas que pasan por aquí. No, 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 no. ¿Qué me pone nervioso? No, si tú supieras lo que me pone nervioso. Ay, no, pero hay que decir. Yo soy empleado trabajador, y tengo por ahí varias empresas, y los problemas de las empresas son de ponerse uno nervioso. Los impuestos. Todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Un milagro en tu vida? Yo sé que milagros siempre tenemos muchos. No, uno. Escoge uno. Cuéntanos uno. Yo vuelo en mi avión. Ok. Y en estos días estábamos llenos, íbamos a despegar, no pudimos despegar. Estaba pesado, llovía, caían rayos. Me mira el piloto y me dice, no estoy seguro. Yo le iba. Ya estábamos dentro del avión, nos bajamos, esperamos seis horas, nunca pudimos despegar. Al avión el otro día despegó solamente con tres personas, y los dejó en Pereira, y saliendo de Pereira se le estalló una llanta. Dios mío. Exacto. Entonces, lo único que sí sé es que si hubiéramos ido todos, las llantas se hubieran estallado con todos. Wow. Y no sé si hubiera sido algo trágico. Y entendí que esa es la manera como Dios lo cuida a uno. Si Dios dice no, los no de Dios son rotundos. No pudimos despegar. Tenía show en Cali. No pude llegar al show en Cali. Me sentía como una... Lo peor. Que no pude cumplir la gente. Pero eso fue uno de los mayores milagros que me ha hecho este Dios. Qué buen. Mi Dios este año. Que levante la mano el que quiere beber, que levante la copa el que en el amor no cree, esta noche voy a darle hasta que me den las seis, quieres tapen más botellas. Lo mejor de Colombia. Lo mejor de Colombia es la comida, las mujeres, los paisajes y la música. Tu artista favorito. Joan Sebastián es de mis favoritos. Ok. Rancheras o reggaetón. No, rancheras. Absolutamente. Full. Una frase para terminar. Algo bien inspiracional. Que uno cree con el ojo aguado. Bueno, yo soy un tipo que me sé algunas frases. Hay una que me gusta y es, yo no conozco la clave del éxito, pero sí sé que la clave del fracaso es querer darle gusto a todo el mundo. Wow, qué lindo. Eso es verdad. Sí, total. Es muy bueno. Ya que le des gusto a todo el mundo, ese es el fracaso. Ya, si tratas de convencer a todo el mundo, darle gusto a todo el mundo, estás condenado al fracaso. Jason, un saludo muy especial entonces a todos los televidentes que en este momento te ven en Sin Máscaras. Un abrazo a toda la familia de Sin Máscaras. Soy Jason Jiménez, estoy feliz porque ya me quitaron el brillo esta mamacita que hay aquí. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Un abrazo con el corazón. Si te pagas así, alejándote de mí, si ya no te importo, entonces vete. Bueno y retomando nuestro programa, no nos podíamos ir, por supuesto que no, sin presentar nuestra nueva integrante dominicana, la chef de aquí de Sin Máscaras, que vino a ponerle ese sazón espectacular, que le pone Cuba también, pero el de ella es de dominicana. Tengo el placer de presentar a mi amiga, chef innata o empírica, Sara. Vamos a ver que Sara sea la que nos cuente qué significa la cocina para ella. Bienvenida, Sara. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Me siento feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo. Y sí, la cocina es una parte muy importante de mi vida, porque es el único lugar donde mi mente se relaja, donde mi mente no piensa en nada más que lo que estoy haciendo con el cuchillo. No importa el ruido y todo lo que esté pasando en mi vida, cuando estoy en la cocina, cuando estoy en ese momento, es el único momento que mi mente se relaja totalmente y ahí no queda nada. Es el único momento que no pienso en más nada que en lo que estoy haciendo. Es como un spa. Perfecto. Para mí, que me encanta. Exacto. Como el gym para mí. Es mi hobby, es mi pasión. Mi pasión. Haces catarsis. Donde me relajo. Y es donde también demuestro mi amor a mi familia, a mis amigos. Ay, qué lindo. Espectacular. ¿Cómo nace esa pasión por la gastronomía? Desde que era muy jovencita, crecí viendo mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mis tías. Y, no sé, llegó un momento que me mudé a Miami, estuve sola y fue cuando realmente empecé a cocinar, a meterme en la cocina, me hice mi propio jugo, que me tenía que hacer mi desayuno yo sola y todo eso. Y de ahí nació el amor por la cocina y ahí reconocí que para mí era tan terapéutico que simplemente las horas pasan. Las horas pasan. Bueno, yo, como buena dominicana, yo quiero saber, ¿qué podemos esperar de la cocina de Sara? O sea, ¿con qué puede deleitarnos Sara? Definitivamente mi forma de cocinar es un estilo gourmet, me gusta usar los mejores ingredientes, me gusta que todo sea orgánico o kosher y doy lo mejor de mí, es lo que te puedo garantizar. Ahí tienes una palabra que quizá los televidentes de pronto no conocen, ¿qué es kosher? Kosher es, mi esposo es judío, entonces ellos comen, el pollo es kosher, la carne es kosher, kosher es la forma en que crían el animal, es la forma que matan el animal. Que no sufre. Que no sufre y el animal no está estresado. Cuando lo matan. Tengo entendido que cuando es de esa manera como que la carne es más suave. Es más suave. Porque no se está estresando el animal. Ese es el proceso. Y no, este, inmediatamente lo pruebas, se siente la diferencia. Ok, bueno, yo tengo una, otra inquietud, ¿tú crees que los hombres nos enamoramos por la comida también? Sí, yo creo que sí. Bueno, lo digo porque mi novio es dominicano y me tiene así, porque cocina como los dioses. Roberto, saludos a Roberto. Saludos a Roberto, la verdad. Sí, definitivamente yo pienso que tiene muchísimo que ver en las relaciones. Por ejemplo, para mí es el momento con mi familia también. Todos en mi casa saben que a la hora de que yo digo, ya la cena está lista, es family time. Es el momento de la familia. En la mesa no hay teléfonos. En la mesa, este, porque ya después que me maté, ahí parada, tú vas a venir a sentarte. De ninguna manera. Entonces, es la forma de conectar. O sea, personalmente, soy más de, como digo yo, de comida casera. Porque vengas tú y cocines para mí, para mí, o sea, no hay restaurante en el mundo que pueda saber más rico que eso. Sí. Porque cocina es para ese grupo de personas, esa comida tiene una intención. Yo digo que es hacer trozos de amor comestibles, escriban. Ah, me encanta. Trozos de amor comestibles. Tú también cocinas, ¿no? Sí, a mí me encanta. Voy a ponerle, voy a ponerle el monte a Sara, va a ser nuestra chef, nuestra sexy chef. Ok. Sí, 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 puro sazón, puro sazón dominicano aquí, internacional y gourmet. Bueno, cuarta integrante del programa, yo quería hacerle una pregunta personal a Lisandra. Lisandra, ¿conoces Coco Walk? Sí, lo conozco, es donde están muchos restaurantes, muchas tiendas. Exactamente, muchas tiendas. Es una delicia, es una ruta gastronómica especial y bueno, precisamente nuestros compañeros estuvieron en las principales calles de Coconut Grove en un evento de coctelería espectacular donde compiten los mejores restaurantes y bueno, vamos a ver con qué se encontraron. Perdón, y eso fue por el mes de la hispanidad, ¿no? Así fue, una delicia. Así es. Ay, qué rico. Hola amigos de Sin Málcaras, hoy nos vinimos a Coconut Walk a celebrar el mes de la hispanidad y de la gastronomía. Vamos a ver qué nos tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy de Nicaragua, entonces allá en Nicaragua a nosotros nos gusta café con todos los desayunos. Desayunamos grande, entonces nos gusta así consumir café después para bajar todo. Entonces, mi trajito es como para tener eso en la mañana, así, porque hay mucha gente que van así a tomar tempranito. ¡Va! Aquí tengo algo con cafecito también. O sea, como pasó hoy, como para poner un empujoncito al cafecito, un poquito de trago. ¿Qué lleva este trago? Entonces, este trago va a llevar dos onzas de Abasolo, es un whisky mexicano, así igual como la compañía Cinepolis de México también. Entonces, este es uno de los whisky favoritos de esta compañía. Y después le pongo una onza de Baileys. Baileys es algo como una cremosa liqueur. Entonces, así le ayuda a hacerlo más suave. Lleva una onza de café, lleva mitad once de azúcar, de simple syrup, y un poquito de coco al final. Solo para darle una mejor textura. Mis amores, ya saben, tenemos dos nuevas bellezas que nos van a acompañar cada capítulo de Sin Máscaras. Y vamos a dejarle acá sus redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Sara Rivera Kitchen. Y a mí, arroba Paola Calle Oficial. Nos pueden ver siempre en República Dominicana por TVX KIA. Y estamos en Puerto Rico, la ciudad del encanto a las cinco y media por su canal Telemundo. No se lo pueden perder. Y aquí en Miami por América TV. Somos un TV show lleno de buena energía, de buena vibra. Ahora tenemos rica comida, tenemos Colombia, tenemos de todo. Los esperamos siempre, cada sábado en Sin Máscaras. ¡Bien! 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 ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Cada día cuando me juraste que me amabas. Y que Dios nunca separaría nuestras vidas que nos pasó. Es triste ver como el amor que yo sentí se va muriendo al pasar los días con tu despedida. Si fue tu decisión terminar con este amor, entonces vete. Ya no quiero más tu amor, te lo dejaré a mi suerte. Si esa fue tu decisión alejarte para siempre. Aunque duela el corazón mi cura será el alcohol pa' olvidarme de ella. Si te di todo de mí, para que fueras feliz. Y hasta el mundo me enfrenté cuando hablaron mal de ti. Y ahora me pagas así, alejándote de mí. Si ya no te importó, entonces vete. Jason Jiménez, con el corazón. Giorgi Parra, salvaje. Si te di todo de mí, para que fueras feliz. Y hasta el mundo me enfrenté cuando hablaron mal de ti. Y hasta el mundo me enfrenté cuando hablaron mal de ti. Y ahora me pagas así, alejándote de mí. Si ya no te importó. Si te di todo de mí, para que fueras feliz.